Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Ojitos de cascabel, ojitos dulces como la miel, par de estrellitas de Navidad. Qué fortuna hoy tener la presencia del primer actor Mario Iván Martínez en su calidad de cuentacuentos como el mejor regalo de Nochebuena. Bienvenido a casa, Mario Iván. Gracias, Janet. Querida, felicidades a todos en esta fecha tan importante. Estamos listos porque tienes un regalo para toda la familia. Bueno, eso en el primer bloque y en el segundo también. En el segundo también, pues venimos cargados de regalos. Yo quiero recibir el primero. ¿Estamos listos? Estamos listos. A continuación tengo para ustedes del gran Hans Christian Andersen, el ruiseñor. Hace muchos años, el emperador de la China residía en el palacio más bello del mundo, rodeado de bosques. Y ahí vivía un ruiseñor. Un ruiseñor que gorjeaba maravillosamente. Parecía que en su pequeña garganta estuviese escondida una orquesta de ángeles. La gente, al oírle cantar, no decía nada. Se quedaba así. ¡Boque abierta! Y es que, claro, nadie puede hablar si se está boque abierto. Todo el mundo sabe que en mis jardines canta magníficamente un ruiseñor. Dijo un día el monarca. ¡Traedlo frente a mí! Yo iré por él. Intervino el joven príncipe Yi Wan, hermano del monarca. Y así llegó bajo el árbol en que anidaba el ruiseñor. Se sentó bajo él mismo diciendo, Amigo, orbiseñor, el gran emperador de la China anhela escucharte. ¿No vendrás conmigo? Entonces, el abecilla voló al hombro del gallardo príncipe y exclamó, Iré, pero después de haber cantado para él, prométeme que me dejarás libre. Lo prometo, respondió el príncipe. Y cuando regresó al palacio, exclamó, Majestad, he aquí al ruiseñor de tus jardines, quien ha accedido deleitarte. Y de repente se escuchó un canto que estremecía los corazones. El emperador lo escuchó conmovido y entonces de sus ojos surgieron lágrimas. Después, el monarca anunció, Vivirás aquí, en esta jaula, para que a diario me deleites con tu canto. Gracias, Majestad, pero prefiero mi libertad, respondió el ave. Está bien, pero antes, dame un beso, ruiseñor. El ruiseñor voló al emperador y le dio un beso. Sin embargo, en ese momento, el artero monarca lo atrapó y lo encerró en la jaula de oro. Y entonces intervino el príncipe. Pero, hermano mío, prometí al pajarillo que le regresaría su libertad después de que cantase para ti. No debiste hacerlo, Giguán. Todo en este reino me pertenece. Su gente, sus aves y sus cantos. Hasta tú. Este ruiseñor cantará para mí todos los días de su vida. El ave fue entonces instalada en la corte. Era un pajarito gris, insignificante por fuera, pero su canto era inigualable. Un día, con motivo de su cumpleaños, el soberano de la China recibió del emperador del Japón una caja de regalo. Y adentro había un pájaro mecánico, pero todo de oro, y con incrustaciones de piedras preciosas. En cuanto se le daba cuerda, cantaba las más refinadas melodías. Y al finalizar su concierto, su colita de nácar se abría desplegando un amplio abanico multicolor. El ruiseñor de juguete es sin duda superior al de la foresta, majestad, continuó el gran chambelán. No tenéis que esperar a que el otro termine de comer para alegrar vuestros oídos. Después de dar sorbitos a su tacita de té, la emperatriz a su vez intervino diciendo, Estoy de acuerdo, mi señor y esposo, y hay que ver, hay que ver de cuántas joyas está cubierto. El otro es feo, gris, poca cosa. Entonces, el ruiseñor obtuvo su libertad. Pasó todo un año después del cual la corte ya se había aprendido la canción del ruiseñor de cuerda, ¿verdad? Pero una noche algo dentro del pájaro artificial hizo... Crac, los engranajes estaban dañados irremediablemente. El emperador enfermó de la pena. Comenzó a sentirse muy mal. Quiero música. No deseo morir sin el canto de mi ruiseñor, murmuró. Y en ese momento por la ventana penetraron las notas de un canto suavísimo. Y es que el ruiseñor había acudido a confortarlo. Vendré a verte cada vez que lo necesites. Pero sé justo y nunca prives de su libertad a quienes no lo merecen. Cantaré en tu palacio, pero también sobre los techos de las chozas humildes. Y así te ayudaré a gobernar con justicia. El emperador revivía. Besó la cabecita del ruiseñor diciendo, Dulce pajarillo, perdóname. ¿Cómo podré recompensarte? Las lágrimas de emoción que vertiste cuando por vez primera escuchaste mi canto son mi mayor recompensa. El dulce ruiseñor cantó. Cantó para el emperador toda la noche y al amanecer voló hacia el bosque para cantar ahí para siempre en libertad. Y colorín colorado colorín con canto y rima aquí acaba con un trino este cuento de la china. Es una belleza. Yo, como todos en casa, viendo a Mario Iván, escuchando. Yo puedo tal vez abrir un libro, leer un cuento, pero no me sale como tú. Tengo que aprender a contar los cuentos y tú eres nuestro maestro, Mario Iván. Ay, gracias. Qué lindo regalo el de hoy. El regalo es mío, el poder compartir con ustedes este clásico de clásicos del gran Hans Christian Andersen, el cuentista por excelencia. Precioso. Oye, Mario Iván, yo, ya que estás aquí y que estamos casi, casi terminando 2023, quiero que nos cuentes brevemente antes de irnos al corte comercial porque habrá más cuentos en el cierre del programa. Quiero que hablemos de todo lo que, de tus materiales que has sacado las editoriales, todo lo que encontramos para satisfacer a los niños y a toda la familia. Mira todo lo que tengo aquí. Está, por supuesto, Vincent Girasoles contra el mundo, biografía y dramaturgia sobre Vincent Van Gogh, un proyecto que me ha ocupado en los últimos seis años. De Nidos, Estrellas y Girasoles, el niño Vincent Van Gogh. Tuvimos el privilegio de recibir el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana como mejor libro infantil del año 2021. Y a este libro le di seguimiento con De Niñas, Disfraces y Un Soneto Explorando la Infancia de Sor Juana Inés de la Cruz. Está también Fantasía Zoológica, Poemitas para Peques. Que es una hermosura. Este libro también es un bocado delicioso. Y es de que lo hice porque mi madre, Margarita Isabel, nos llevaba al sueño con un poema. Qué bonito. Y qué mejor que hacerlo de esta manera. Qué bonito. Y finalmente, pues este es un testimonio autobiográfico, se llama Güerito de Rancho, Anécdotas de un Niño Actor Mexicano, todos los libros para niños ilustrados por el gran Juan Gedobius. Genial. Y este de Mariván de Girasoles contra el Mundo que mencionaste. Bueno, hoy nos los trajiste de regalo. Claro. Es época de Navidad. Regalo navideño. Así que repórtense a la mujer actual porque Mariván, que es mi mejor regalo, está aquí en el estudio y empiecen a marcar a la mujer actual porque tenemos tómbola el día de hoy. Sigan con nosotros. ¡Feliz Nochebuena! Voy a pedirle a Santa Claus que Nochebuena junto al linter en mi zapato me deje tus dos ojitos de cascabel. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx de la Fórmula.mx Mx de la Fórmula.mx de la Fórmula.mx